¡Gracias, Kike! ¡Es un poema precioso! ¡Me encanta! ¿A alguien le apetece tarta de fresa? No lleva fresas y tampoco masa. ¡Está casi igual de buena! ¡Por vuestro cariño os queremos tanto! ¡Ana y Froga son su encanto! ¡Gracias, amigos míos! ¡Ha sido la mejor sorpresa sin sorpresa de la historia!